Muchísimas gracias. Buenas noches. Un gusto, un placer enorme, un honor estar aquí en este escenario con tanta historia junto a tan admirables, honorables, compañeros y maestros además. Muchísimas gracias por la atención y por el recibimiento. Está Iván Tarabelli en el teclado. Marcelo Estenta en la guitarra. Juancho Perone en la percusión. Esta chacarera que viene ahora, le faltan unos compases en el medio, así que si la quieren bailar van a ver que en algún momento les queda renga. La torcida. Me salió torcida a ver quién va a bailarla y en un giro de amor la sientan, la tir y le puse la piel amarga. Marca por la noche su fatigosa huella, ciega de soledad, un paso hacia abajo y otro paso en las estrellas. Lleva un corazón desacompasado y duro y el acento del lado más débil del aire por donde caro maduro. La torcida no es tan difícil de cantar, bajo esta luz más difícil de vivir de pie en esta tierra y anda. Esta luz no aclare sobre esta tierra oscura, esta copla andará sangrando en el tiempo con su torcida andatura. Agua de las sombras helada de mis días, flor que endulza el salar cruzando el desierto pa' tu luna que me guía. Canto y al robarla del apagado espejo salta como una fiera mi vida estillada con su quiebrado reflejo. La torcida es esta voz que no tiene calma, una canción que me va empujando al sol en la oscuridad del alma.